Esto es una producción de subterráneos.com.mx Lo que hacemos en Subterráneos tiene un valor que queremos traducir como un valor mercantil. Y así respetamos nuestro discurso, nuestro perfil crítico, propositivo y reflexivo. Durante 21 años quisimos mantenerlo libre de intereses políticos en las ciudades. Sin embargo, desde hace algunos meses, nos interesó experimentar y con ello entrar en la dinámica de empresa cultural. Hemos visto pasar funcionarios culturales diversos, tanto como por entes musicales. A los funcionarios no les interesó o les interesó poco nuestra propuesta. Hemos visto desaparecer casi todas las acciones culturales y participamos en varias de ellas, en la sección cultural de síntesis, en el experimento catedral y en muchos otros. ¿Por qué esta necedad de tener un concepto editorial durante 21 años? En que nadie o poco se vierne. ¿Por qué seguir en la cultura? Podría responderles sobre historias familiares, conflictos sociales, existenciales que han corrido tras esas preguntas, pero no es el caso hacer grande. Me repito entonces una frase de Octavio Paz, ahora que todo el mundo lo nombra, que dice, las vocaciones son misteriosas. Nosotros tomamos decisiones y tenemos respuestas y propuestas después de toda esta información. A continuación vamos a presentar la nueva plataforma web de Sinterranos. Yo con un amigo empezamos el proyecto hace 21 años y lo que parecía un simple hobby, una afición, unas ganas de querer divulgar lo que a uno le gusta, pues terminó esta, digamos, continuando en un proyecto de esta magnitud que me parece sorprendente, que me parece admirado y digno de reconocer. Esta forma de reconocer y de comenzar a poner en valor el trabajo cultural, no solo que hace subterráneo, sino muchas otras instituciones, muchos otros creadores en la ciudad y en el país. Reconocer su trabajo, valorarlo en su justa dimensión. Mira, es importante, ya que no existe en Puebla algo parecido. Y es importante porque ya tienen una experiencia y largo rato trabajando sobre la cultura. Conocen el tema. Que su terreno crezca, que tenga un gran equipo como todos ustedes que lo forman y que se vuelvan realmente una empresa cultural. Ahora, yo sé que a mucha gente le va a molestar la palabra empresa, pero hay que tomar en cuenta que es empresa cultural y es una empresa que pretende ser alternativa. Es decir, que no va a fijarse en lo que promocionan los grandes medios televisivos, sino al contrario, darle voz y darle visibilidad a muchos artistas que no lo tienen. Esa ha sido la labor desde que comenzaron. Y que ahora, que dando este paso, también sea muy significativo para la historia particular de subterráneos, pero también significativo para la historia y la trascendencia de los colectivos. Esperemos que, como bien decía un bueno en el discurso, que esto sirva para solidificar redes, para trabajar de manera independiente, autogestiva entre varios colectivos y sobre todo para tener un plan de trabajo acorde a lo que es Puebla, que es una ciudad grande, que tiene una gran infraestructura, pero sobre todo tiene un gran valor. Entonces, ahora que ya lo lograron, todo me parece excelente, porque ya se van a poder ver en todas partes. Y, pues, quiero decir que el proyecto va creciendo. Creo que es un crecimiento natural. Subterráneos ha pasado con muchas cosas, entre ellas, el tener conciencia de que el trabajo se realiza. Eres de apoyo al trabajo. Eres otro destino. Y el convertirse a la empresa popular obliga a los miembros de subterráneos a asumir su trabajo con mayor respeto para sí mismos. Subterráneos son los grandes amigos, los grandes seguidores del rock, los promotores, alguien que ha hecho una labor increíble por rescatar y mantener vivo al rock con un espíritu de análisis crítico, de preservación de la memoria, de la música, lo cual es muy importante. Y, pues, 21 años de subterráneos, pues, ya son mayores de edad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!